Ok, cada quien va cubriendo su blanco Todo libre por acá, aparentemente Estamos entrando en terreno hostil Ok, será que el que está a mi derecha puede hacer un reconocimiento al blanco derecho Ok, sigamos avanzando un poco más, paso acelerado Ok, quitamos buena posición, tenemos terreno en la abriera Posición raro, vale Contacto Ok, tome posición ¿A qué distancia están los contactos visualizados? Entonces o nos vamos arrastrados o retrocedemos y nos vamos agachados, porque estamos muy cerca pues, para dirigirnos directo al oeste, ok dale Erick, te sigo, busquen cobertura La práctica del veterano Meri, sacar la pistola para avanzar más rápido Atento por si nos descubren Aleri, empieza a tomar rumbo una, a tu una, y vamos a rodarnos por lo menos 100 metros Más, eso, mantén rumbo ahí Aguántate ahí un momento, aguántate ahí No te levantes Erick Aquí tengo a, visualizo uno con la tercera persona Hay un contacto como a 340 Ok Erick, toma cobertura con el árbol que tienes a la izquierda Y abre fuego cuando quieras Fuego a tu, a tu, a tu señal Erick Coño, te aburrías el arma Erick, enemigos a las 11, cerca Quédate acostado, marico, quédate acostado, son dos Tira granada, tira granada, tira granada a tu una, tira granada a tu una, a tu una Tira granada a tus 12, a tus 12, lo más lejos que la puedas tirar Tienes enemigos a las 11 Cayó, cayó, cayó el de las 11 Arriba, cayó, 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 cayó Tenemos que mover, no Erick, porque nos van a rodear Dale tú primero, retrocede directamente a tus 9 Agachado 3, form on me 8, save 7, ready Enemy fire Enemy fire Taking fire C Aprovechemos el humo Vámonos directamente Directamente Al sur, Eric Dale pues Alejate, Alejate, Dale Zig, Zig, Zig Zig Coño, caí yo también Aprovecha que tenemos humo ahí Que nos tapa Bueno muchachos, estamos volviendo a tomar posición Ok, copiado Voy a seguir corriendo al sur, ¿viste? Ya estás listo Listo, listo, dale, dale Corre en zig-zag, Eric Solo comen zig-zag un coño, marico Cuidado, cuidado, cuidado Ok, Eric, ¿dónde está? Lety, el arma no me deja Oeste 250, más o menos Si, si 150, 200 metros Nos quieren flanquear, weón Oeste 240 Si, si, tú estás creo que... Ok 250, Eric Hay más, hay por lo menos dos más Vamos roleando, vamos roleando Hacia el suroeste 300 grados, Eddy, 200 metros 300 grados, Eddy, 200 metros Si puedes, dale acostao, marisco, dale role Rol 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 Dale, continúa, Erick, continúa. Adopto posición de tiro por esta zona, Erick. Por aquí por donde voy yo. Busca cubrirte con un árbol o con algo. Yo me voy a mover más allá. Ah, mira, para acá está más abierto el campo. Si quieres te ruedas un poco más. Si quieres. Si consideras que estás bien ahí, quédate ahí. N-340, Erick. No se ven. 3, rally up. Grid 0, 08, 0, 07, waiting. Norte 20, un contacto. Dos contactos, Erick. 300 metros. Lo tienes a tu derecha, Erick. El comandante en jefe de reportaje. A tu derecha, Erick. Como a tu una, más o menos, creo yo. ¿Qué servidor está jugando? En la IP mía, marico. Mándala ahí, pues, y no te hago nada. Marico, estoy en plena plomazón. Ah, bueno, tranquilo. Pergente. Erick, ve los L. Voy a tu posición. El que muere en combate, por favor, me. Me pasa el IP. Norte 20, Erick. Norte 20, Erick. Creo que tienes un contacto cerca, Erick. Debe estar como a tus 12. Sigue viniendo más al norte. El norte está con nosotros, muchachos. Me salvaste. Verga, lo maté. Dispare de su presión, huevón. Sin ver. ¿Me salvaste? No, no, está vivo. ¿Para qué pasa el traquismo? Ahora sí, abatida. De aquí tengo visual con Carlos y con Februm. Están cerca de los enemigos que batimos ahorita, Erick. Más atrás. Ahí está en general, ¿no? Ok, Erick. Yo creo que ya podemos reagrupar. ¿No tienes visual de Carlos y de Februm? Negativo. Tenemos contacto, al comandante. Espérenme, espérenme. Ok. Disparo de los 340, Erick. Norte 340, más o menos. Me vi ahí y ya... Se destapó dentro de los árboles. ¡Fuego, fuego! El puto me dio una cabeza, huevón. De bola, lo maté. Lo maté, el coño madre me dio. No, yo creo que ya está despejado. Está el oficial ahí. Copiado. Al piso, Erick. Perdí mi visualización. Coño, van a matar a Erick que se pegó, vale, o se cayó. Coño, Erick perdió la conexión y lo van a matar, chaval. Mira, acabó Erick antes que te vaya. Elena. ¿Están bien? Ah, huevón. No, entonces, ahora me la voy a decir ya. Coño, Erick, ¿para qué te conectaste tarde, marico? Más bien, yo me iba ahí hace rato, pero... Vamos a jugar esta, que venga. Oye, marico, marico, yo estoy... No, marico, yo estaba entrenando. No, marico, yo estaba entrenando. Vale, si no, tranquilo. Mueremos mañana. Enemigo abatido. El que estaba cerca del rumbo rojo. Dale, puede, Eclosiva. Habla. Avanzando desde el sur. Copiado. ¿No va a ver? ¿Estaba ahí? Él se mueve, pero no se aleja mucho. ¿No será que lo abatieron, muchachos? Sin darse cuenta. Negativo, negativo. No, 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 no. No, no. Vamos a hacer un reconocimiento. En un perímetro de 100 metros. Yo me puedo desplazar hacia el norte. Carlos hacia el sur y... Bueno, hacia el sur no, porque del sur venimos. Yo me voy a desplazar hacia el oeste. Februs le puede desplazar hacia el norte. Y Carlos hacia el noreste. 100 metros. Y nos volvemos a regarupar aquí. Contacto en mi posición. Me hirió. Está... Este... Un poquito hacia atrás de donde... Por donde yo venía. Como... 20, 50 metros. Creo que... No, no, negativo. Veo movimiento ahí a las 10. De 10 a 11 avanza. Me morí para el coño. Que mal. No, no, muchachos. Estuvo bien, güey. Acuérdense del nivel del juego, güey. Nivel del juego no está nada fácil. Tengo que practicar, muchachos. Cada día lo hacemos mejor. Tengo que seguir así. Jugando en... Jugando en equipo, jugando en equipo. Ya lo ha dicho, teniente. Tengo que pagar. No, ya lo ha dicho. ¡S oh, ya lo ha dicho! ¿No está aquí a la ukare� apparently? No, ya lo ha dicho. ¡FARCHERA! Tengo limitante, señoría de movimiento. Tengo que pagar. Tengo que pagar. ¡Gracias!